Nacimos libre Nacimos libre sin conocer la libertad Es más, esa es una palabra inventada Porque libre es una expresión natural Conectada con el alma, el corazón y la verdad El universo, la tierra, el sol, el cielo y el mar Somos seres espirituales en una experiencia terrenal Luchando por una pseudo libertad Pero libre no existe en el vocablo ancestral Soy uno más en esta tierra Luchando por vivir, por encontrarme y poder entender el porqué de mi existir Si nací desnudo, desnudo voy a sentir Si nací sin nada, sin nada quiero morir Pero si algo que tenemos en común Es la habilidad de aprender a crear Imaginar, explorar, soñar, viajar Amar y odiar Y a través de los errores forjar valores y actitud Y hoy me veo con el deber y la máxima obligación De entregarle un mensaje importante a toda la juventud Que el mundo ha sido dominado por corrupción y esclavitud Y que años de racimo y discriminación apagarán nuestra luz Y hoy somos ilícitos para el gobierno por levantar organización Por enseñarle a los niños a ocupar su motivación Por cantarle a la gente en la calle y a toda la multitud Que ser humilde en esta vida es la más grande virtud Pero donde sea que yo vaya veo personas que han sido dominadas Atrapadas por el ego Envidia, mentira, engaño, traición Solo cegarán tu mente y apagarán tu fuego Solo apagarán tu fuego Solo apagarán tu fuego Yeah, 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 yeah Nacimos libre sin conocer la libertad Esma esa es una palabra inventada Porque libre es una expresión natural Conectada con el alma, el corazón y la verdad El universo, la tierra, el sol, el cielo y el mar Somos seres espirituales en una experiencia terrenal Luchando por una pseudo libertad Pero libre no existe en el vocablo ancestral Nacimos libre sin conocer la libertad Es más, esa es una palabra inventada Porque libre es una expresión natural Conectada con el alma, el corazón y la verdad El universo, la tierra, el sol, el cielo y el mar Somos seres espirituales en una experiencia terrenal Luchando por una pseudo libertad Pero libre no, no Existen muchas variedades y diferentes tipos de pobreza Pero no existe pobre más pobre que el pobre hueón Que se cree superior por la condición de su riqueza Tiene un cartón, gana un millón Pero nada llena su corazón y no tiene nada en la cabeza Si pasamos tanto tiempo intentándose agarrar a alguien en la vida Que se nos va la vida sin aprender nada de la vida Que al final de nuestros días, al momento de nuestra partida Nos preguntamos, oye, a dónde se nos fue la vida Si nos inculcan que el dinero vale más que las personas Más que la tierra, incluso más que la familia Terminaremos con una luma pegando en la cuma de la familia Sin dignidad y con la billetera llena de lágrimas Y es que entre la ignorancia colectiva, la educación de mercado El trabajador comprometido y el sindicalista asesinado Que da la posibilidad de ser un pobre descasado O la mebotas del patrón o el policía amaestrado Protegiendo a la burguesía y a los intereses de privados Este es el pobre que le hace daño a otro pobre porque su jefe lo ha ordenado La verdad nadie lo respeta, es en el mundo entero odiado Son unos pobres cobardes y su proxeneta es el Estado Como quisiera que mi padre de una vez por todas comenzara a vivir Como quisiera que mi madre de una vez por todas comenzara a vivir Como quisiera que mi hermano de una vez por todas comenzara a vivir Como quisiera que todo mi pueblo de una vez por todas comenzara a vivir Comenzar a vivir Comenzar a vivir Comenzar a vivir Porque tener un título no te hace ser persona Porque trabajar de paco, menos todavía Porque no somos números, somos seres humanos Que sentimos, tenemos sensaciones Y en nosotros está ser solidario Libertad a todos los presos políticos ¡De corazón!